Este es Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy, lunes 21 de febrero de 2022, estamos acá en la glorieta Siloé visible. Hoy, en el día número 520, el aislamiento selectivo en Colombia, han fallecido 99 personas, ayer fueron 110. Aunque están dividiendo los fallecimientos, es de vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad de este muestro global. Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. A estas horas de la tarde, cuando hay amenaza de lluvia para las horas de la noche, tenemos una temperatura de 23 grados centígrados, bastante viento, viento frío, con amenaza de lluvia. Siloete de YouTube, Siloete de YouTube, atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. De vital importancia que usemos el tapabocas para disminuir la velocidad a este muestro global. Las nubes se van cargando en este atardecer acá en la ciudad de Cali, pero precisamente en Siloé. Repetimos 99 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas para inminuir la velocidad. Atardecer acá en la ciudad de Cali, en el principio de hoy. Hoy es lunes 21 de febrero de 22, Siloete de YouTube. Atardecer acá en la ciudad de Cali. Cuidémonos mucho, usemos tapabocas para inminuir la velocidad a la pandemia. Recuerden que hoy fallecieron 99 personas por la pandemia, por eso es de vital importancia que usemos el tapabocas. Este es un atardecer acá en la ciudad de Cali. Es un atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Hoy lunes 21 de febrero de 2022. Bueno, amenaza de lluvia para más adelante. Venimos en este bello, atardecer acá en la ciudad de Cali. Atardecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Siloé. Recordemos que hoy es el día número 520 de la ciudad de Cali, en Colombia. El día de hoy es el caos de Cali, en la comuna 20, Siloé. Con 99 fallecimientos por la pandemia, por eso es de vital importancia que se nos da. Este hermoso atardecer, frío, con viento y con amenaza de lluvia. Siloé. Mañana empiezan a desmontar los bombillos, los cables de la estrella. Siloé. Siloé, te ve en YouTube, Siloé. Atardecer en la ciudad de Cali, porque se me pasa. Si me gusta mucho, se me gusta su boca, para y medio de labbres. En la pandemia, cable operando nuevamente, energía normal, actividad normal, cantalera normal. Y ya está, ya está, ya está.